Entonces, esa es una verdadera joya. Dame otra. Te doy otra. La adolescencia no se puede evitar. Al niño berrinchudo sí lo puedes evitar. Si lo educas bien, no vas a tener un hijo berrinchudo ni maleducado. A un adolescente no. A un adolescente no. Cuando te dicen un berrinche y te dicen, mi hijo es berrinchudo, ¿te los imaginas perfecto a todos? Acá si te dicen, mi hijo es adolescente, tienes que empezar a indagar cómo se muestra su adolescencia. Claro, claro. No todos lo hacen igual. Fíjate que una de esas joyas que te escuché decir cuando hacíamos el segmento de Pregunta a la Chayo en el programa de radio, que me llegó muy a tiempo porque mis hijos estaban más chiquitos, fue cuando dijiste, no se lo tomen personal. Entonces me costó un poquito más de trabajo entenderlo, pero ahora lo veo con tanta claridad. Cuando te tuerce la boca, cuando levanta el ojito, cuando se tarda en contestar, cuando tienes que decir, levanta la toalla, levanta la toalla, levanta la toalla, también tienes que ir discriminando cuáles son los pleitos que vale la pena tener contra cuáles no. Entonces, esa es una verdadera joya. Dame otra. Ahora, te doy otra. La adolescencia no se puede evitar. Al niño berrinchudo sí lo puedes evitar. Si lo educas bien, no vas a tener un hijo berrinchudo ni maleducado. A un adolescente no. Aunque lo hayas educado bien y lo sigas educando bien, se va a enojar, te va a aventar la puerta, te va a voltear los ojos. De todas maneras, va a haber toda la rebeldía contra la norma. Te la va a estar poniendo a prueba en todo momento. ¿Y por qué no? ¿Pero qué tiene de malo? Pero si no es justo. A todos los dejan. Y entonces se va a enredar, enredar, enredar. Y sobre todo porque va a haber mucho enojo en diferentes momentos. No es que estén enojados todo el día. Pero los papás frecuentemente dicen, es que sí es conmigo el tema. O sea, ¿sí está enojado conmigo? No. Está enojado con lo que tú representas. Tú representas autoridad y eso es lo que ellos ahora van a pelear. Yo decido por mi cuenta. Tú ya no puedes decidir en mi vida lo que yo tengo que hacer o a qué hora lo tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Y ese es el propósito. Es como de a deberas romper el cascarón y sacar la cabecita con pico y todo al mundo. Ese sería el verdadero propósito. Sí. De hecho, yo lo planteo mucho como una ruptura de segundo cordón umbilical. El primero dio paso a la independencia motriz. Tuviste niños que todo el tiempo se estaban moviendo. ¿Qué haces con un niño chiquito? O sea, todo el tiempo estamos con, modula la intensidad de tu movimiento y aprende a tener control sobre tu cuerpo. Cuando llegamos a esta etapa, a la adolescencia, lo que vamos a hacer es, ellos, bueno, ellos lo van a hacer, van a cortar el cordón umbilical con papá y mamá para decirles, hoy empieza mi independencia emocional. Sí me importas, pero ya no eres el punto de referencia básico. Yo ya tengo proyectos personales. Yo ya estoy yendo hacia generar un proyecto de vida. Obviamente, a los 13, 14 años, lo empiezan haciendo con cosas muy torpes. ¿A qué hora se mete a bañar? ¿Si se come primero el postre que la comida? ¿Por qué a las 11? No, a las 11 y media. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Por media hora, ¿qué más te da? Todo el tiempo están arrebatando, arrebatando, arrebatando. Entonces, se vuelve un camino muy empedrado. Ya lo licito de resbalamos como mantequilla. Se acabó. Eso se acabó. Parecería, cuando estaba leyendo tu libro, que además es un libro bastante más generoso, con muchas más páginas, que el libro chiquito de los niños. De niños. No es por falta de generosidad. Es justo por lo que tú me planteabas hace ratito en la plática, que es, hay diferentes estilos de adolescente. Por lo tanto, si necesitaba hacer un planteamiento con respecto a cómo piden permisos o a cómo se manejan frente al intento de buena comunicación de los papás, vamos a tener escenario A, si tu adolescente es muy tímido, escenario B, si al revés, habla y habla y habla y habla, pero nunca te dice lo que tú quieres saber. El que esconde las calificaciones en contraposición con el que se vuelve obsesivo con las calificaciones. Hay como muchos diferentes esquemas y estilos que van llevando a que hay que abrir opción. Y sobre todo para quienes tienen más de un hijo, porque la adolescencia como la hace el hijo grande no es como la hace el que sigue. De acuerdo. Y no es como lo va a hacer el que sigue y los que sigan. Van a tener estilos muy distintos. Eso implica mucho. Yo le recomiendo a las personas que conozco, a las mamás y a los papás de las escuelas en donde están mis hijos, muy ampliamente tu libro. Y me lo han comentado mucho, lo han visto muy bien distribuido, lo publicó Grijalvo, es editorial Grijalvo. Y es una guía muy seria, muy responsable, muy bien documentada acerca de lo que representa el mundo de la adolescencia. Yo quisiera decir algo que vale la pena reconocértelo. Todo el contenido al 100% está basado en tu estudio y en tus experiencias personales de muchos años de terapias con niños y adolescentes. Es decir, no estás tomando citas de otros autores, ni estás trayendo a cuento las historias de otros terapeutas. A mí como me gusta plantearlo y se los planteo así a los papás, incluso así lo planteo en el programa de radio también, me gusta verme más como una vocera. O sea, ¿qué ha dado resultado? Finalmente hoy son 27 años ya de estar en el consultorio oyendo papás, viendo qué pasa con los chavos, a quienes no les funciona algo y entonces hay que intentarle por otro lado. Y desde ese lugar creo que para mí la base son dos. Una, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar a que tú como papá aprendas a acompañar el proceso adolescente de tu hijo? No nada más a estar como línea de autoridad dando órdenes. ¿Cómo acompañar? Porque van a pasar, se van a traslapar muchos procesos, muchos procesos desde que tu hijo empieza con la hormona y dices ahí, ahí viene, hasta que finalmente acaba teniendo 21, 22, y empieza un poco la independencia económica y el qué va a hacer de su vida y está terminando una carrera en el mejor de los casos. Entonces, es todo un tema. La adolescencia es padrísima, la verdad es que es padrísima, pero es un retote, es un retote. Es un reto natural, necesario, inevitable, y qué bueno que hiciste este otro libro. Y tenías ya, si lo amas, edúcalo, para niños. Si lo amas, edúcalo para adolescentes. Te han pedido mucho uno para esposas. Para esposas, no. Para que eduquen al marido. No, para que las esposas eduquen al marido. Gracias, yo pensé que los esposos lo habían pedido. No, no, los esposos hacen lo que se les antoja y las maridas son las que van a tener que dedicar al marido. Bueno, felicidades, Chay. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá siga. ¿Me acompañas? Sí, vámonos. Digo, con una canción. Yo sé bien que está... Si te gustó el programa, compártelo. Dale like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!